Pero seguimos con más Fiorella y vamos a hablar de un evento que se realizó en La Punta, Callao, la Expo Náutica. Así es, había tanto eventos deportivos como culturales. La Expo Náutica 2013 tuvo lugar en el balneario del Male Compardo del Distrito Chalaco de La Punta. El segundo Salón Náutico Internacional del Perú regaló una experiencia maravillosa a todos sus visitantes en esta edición. Para este segundo año se contó con exhibiciones por parte de las empresas dedicadas al rubro náutico y además de grandes eventos deportivos como la Carrera 5K, Nado de Aguas Abiertas, que contó con 120 deportistas demostrando su destreza en el mar y las piruetas de las motos acuáticas. Tenemos el frente deportivo que es el que estamos disfrutando ahora, el deporte cultural que vamos a tener acá en la tarde y en la noche, conciertos de rock y el comercial. Te vienes a comprar un par de aletas, te vienes a comprar una tabla, te vienes a comprar un botecito, te vienes a comprar una moto acuática, una lancha, un velero, un yate, lo que tú quieras. Hasta acá hay de todo. Así mismo, para el director de este evento náutico, Dante Jordán, los deportes acuáticos que predominan al mar como escenario, se les debe dar el apoyo suficiente para crecer. Hay que tener en cuenta que los deportes, ahorita los bolivarianos que han marcado el paso, son los deportes de marco, el remo, la vela, el esquí acuático, el surf, el buceo, son los que más medallas nos están dando. Entonces, hay que darle más importancia a los deportes de marco. Además, hace la invitación para que los amantes del mar practiquen cualquier tipo de disciplina acuática y se borra el pensamiento de que son deportes élites. Estos eventos, este tipo de eventos, son el aliciente, ¿no es cierto?, para que se conozca mucho más. Se tiene que conocer más este tipo de deportes y no hay que tenerlos como que son deportes que son para cierta élite, no. Acá, la punta es cuna de los deportes acuáticos, invitamos para que vengan al remo, a la vela, no cuesta. Los clubes están abiertos para que todos los niños vengan acá a practicar los deportes de marco. La Expo Náutica espera repetir el plato en número de visitantes para el próximo año, que en su primer día tuvo más de 1.500 visitantes y sorprender al público con más actividades deportivas y culturales. ¡Suscríbete al canal!